Baila la cumbia, la hace con sabrosura Si la cumbia es lenta, la baila moderada Pero si es candente, la baila arrebatada Fuego y candela, que me estoy quemando Fuego y candela, que me estoy quemando Fuego y candela, que me estoy quemando Grita mi negra, que me estoy quemando Fuego y candela Mi morena tiene fuego en la cintura Cuando baila la cumbia, la hace con sabrosura Si la cumbia es lenta, la baila moderada Pero si es candente, la baila arrebatada Fuego y candela, que me estoy quemando Fuego y candela, que me estoy quemando Fuego y candela, que me estoy quemando Grita mi negra, que me estoy quemando Y que no sienta ese ambiente Fuego y candela, que me estoy quemando Fuego y candela, que me estoy quemando Fuego y candela, que me estoy quemando Rita mi negra, que me estoy quemando Fuego y candela Mi moneda tiene fuego en la cintura Cuando baila la cumbia lo hace con sabrosura Si la cumbia es lenta, la baila moderada Pero si está bien de la baila arrebatada Fuego y candela, que me estoy quemando 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 Mi moneda tiene fuego en la cintura Cuando baila la cumbia lo hace con sabrosura Si la cumbia es lenta, la baila moderada Pero si está bien de la baila arrebatada Fuego y candela, que me estoy quemando Fuego y candela, que me estoy quemando Fuego y candela, oye Que me estoy quemando Rita mi negra, que me estoy quemando Y con ustedes Empianistas de los ojos verdes ¡Majo! 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 Y con ustedes Fuego y candela, que me estoy quemando Fuego y candela, que me estoy quemando Fuego y candela, que me estoy quemando Atención ¡Un patrón, relojado a la bella! ¡Eso!